Buenos días a todas y todos, a todos quienes están aquí en esta sala y a quienes nos están siguiendo por YouTube. Bienvenida Yayo, Yayo Herrero, es un gusto tenerte por aquí en el Seminario de Trabajo y Feminismo de la Facultad de Psicología Social. Voy a arrancar presentando, mi nombre es Alicia Migliar y está junto aquí Noelia Correa, también compañera docente del Seminario de la Facultad de Psicología. Como les decía, es un gusto y realmente un placer poder estar teniendo esta instancia en esta mañana para nosotras, tarde para Yayo que está del otro lado, en otro hemisferio. Comenzar presentando a Yayo Herrero, Yayo, para quienes aún no la conozcan, ella es consultora, es investigadora, es profesora en los ámbitos de ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad de la vida. Es licenciada en Antropología Social, diplomada en Educación Social e Ingeniera Técnica Agrícola. Sus líneas de investigación se centran en las transiciones ecosociales y el cambio cultural bajo el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Yayo Herrero es sociotrabajadora de Garúa Sociedad Cooperativa, con páginas de hace décadas su actividad profesional, con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista. Sus últimas publicaciones son Los Cinco Elementos, una cartilla de alfabetización ecológica del 2021, Ausencias y extravíos del 2021 también, Educar para la sostenibilidad de la vida, una mirada ecofeminista en la educación del 2022, y Toma de tierra del 2023. Yayo también además es un montón de otras cosas que se plasman también en la sensibilidad, en la huella que ella va dejando en el mundo y que generosamente nos comparte y siempre nos invita al diálogo y a la apertura y a la crítica y a tocar temáticas muy profundas, con una visión también muy sensible y muy amena. En este caso en particular vamos a estar intercambiando y discutiendo a partir del texto Una mirada para cambiar la película, ecologismos, ecofeminismos y sostenibilidad. Es un texto de 2016, un texto que trabajamos en este seminario y que a su vez también es bibliografía de otro curso, una unidad curricular de facultad de psicología, articulación de saberes 5, la problemática de lo colectivo, es decir que varios, todos los estudiantes de psicología en algún momento llegan a discutir este texto de Yayo. Este texto que nosotras decíamos es del 2016, es un texto prepandémico, casi que habla de un mundo u otro y casi que releerlo pos pandemia y pos las marcas que nos ha dejado, es en algún punto, a mí me suena casi que un oráculo de algunas cosas que iban a pasar o que estaban resonando, ¿no? Y en esto que trae muchas veces Yayo de un hablar como en coro, de un hablar en colectivo, de un traer las voces de otras para pensar. Como recuerdo que una vez me dijo Yayo, es un texto que tiene esa gran virtud de invitar a la discusión, al debate, a la reflexión, a poder conectar con distintas problemáticas que están sucediendo. Y en ese sentido es que lo traemos, ¿no? Un texto como provocación para poder hoy, con las compañeras del seminario, poder pensar a partir de la crisis o de las crisis. Y en particular un texto que aterriza hoy en un Uruguay que nos encuentra en crisis. Parece mentira plantearnos que estamos en un Uruguay sin agua potable, saliendo de nuestras canillas en la zona metropolitana, con un agua que es bebible pero no potable, con casi 60 días de esta situación, de una sequía que sabemos que es saqueo, sabemos también las causas que tiene esta problemática en la que nos estamos enfrentando, y podemos también empezar a aventurar las causas que nos está trayendo y que nos está dejando esta capacidad de acostumbrarnos, si se quiere o intentar o de pretender que nos acostumbremos a estas situaciones, pero también con otras crisis tocándonos la puerta, como por ejemplo las problemáticas en relación a la necesidad de adelantar las vacaciones de invierno ante la amenaza de un virus respiratorio, nuevamente con memorias de lo que fue el confinamiento pandémico, y los efectos que eso trajo como primera medida en suspender la educación y sobre todo la educación de niños y niñas, adolescentes, en esa etapa tan particular de las vidas. Y por último también con otro corolario de la crisis que es una rendición de cuentas que se cierra con un presupuesto cero para la educación pública, tanto para el nivel primaria, secundaria, como para el nivel de la universidad. Y aquí nosotras también como trabajadoras, docentes de la universidad pública, la Universidad de la República, plantear la preocupación por una universidad que también se está viendo ahogada en sus recursos y en su capacidad de desarrollo, una universidad que ha contribuido fuertemente, digamos, a vincular, a plantear soluciones alternativas a todas estas crisis y que se ve realmente ahogada en un retaseo presupuestal, con un discurso también de cercamiento del derecho a la educación. Entonces en medio de estas crisis, y podríamos nombrar otras, nos centramos en estas tres, porque entendemos que son las más acuciantes en este momento, en medio de estas crisis, releer o encontrarnos para releer a Yashu y para intercambiar, y tener el gusto de poder intercambiar con ella, aún en estos tiempos difíciles, es una apuesta también a algo que nos invita en este texto, de Ausencias y Estrabillos, un texto bellísimo, donde en un pasaje ella dice, abandonar una cultura construida sobre la promesa de la escapada del peso, del esfuerzo y del dolor, que rehuye el conflicto y mira hacia otro lado cuando se trata de la violencia y la explotación, requiere pasar un duelo. La constatación del fracaso, de la promesa, de la tríada progreso, tecnología y capital para garantizar la felicidad y la dignidad de todas. Y nos invita, con estas palabras, a tomar la tierra como una insurrección cultural. Entonces, desde estas provocaciones y agradeciéndole enormemente a Yashu su disponibilidad y su tiempo, las invitamos, los invitamos, les invitamos a escucharles. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que estáis conectadas, a todas las personas que estáis en el Zoom y muchísimas, muchísimas gracias Noelia y Alicia por esta invitación, por este placer que puede ser compartir con vosotras algunas reflexiones y algunas preocupaciones que, como vais a ver, son bastante comunes en este momento. Yo, en lugar de hacer un resumen del libro que habéis leído, con lo que he optado ha sido más bien en compartir una serie de reflexiones, de cuestiones que son abiertas, pero que desde mi punto de vista son los grandes retos que tenemos en este momento y retos que han venido para quedarse y a los que creo que hemos de dar soluciones desde parámetros radicalmente diferentes a las miradas culturales normativas en las que nos desenvolvemos. Yo quiero empezar haciendo una especie de confesión de desde dónde hablo, porque me parece importante hacerlo. Yo soy una mujer, tengo 58 años, soy heterosexual, vivo en un país del sur de Europa, la mayor parte de mi vida he vivido en una gran ciudad, soy madrileña, nací en Madrid y viví la mayor parte de mi vida allí desde hace como cuatro años. Vivo en un pequeño pueblo en el norte del país, soy blanca. Y planteo todas estas cosas porque inevitablemente muchas de las cosas que vaya a compartir con vosotras están sesgadas por lo que soy, por el lugar en el que me he socializado, por las relaciones que he mantenido y estarán llenas, como digo, de sesgos que nunca me molesta que me señalen porque creo que sirven para aprender cuando te lo señalan y también para escuchar otras voces y hacer discursos mucho más complejos y más ricos y sesgos que sabemos que tenemos y que oscurecen o que invisibilizan si no estás atenta a ellos, muchas otras cuestiones que en otros pueblos, que otras culturas, otros lugares han ido construyendo a lo largo del tiempo y que son un conocimiento y una práctica absolutamente valiosas. Por tanto, obviamente, nada de lo que voy a decir es ninguna verdad construida, inamovible, sino que es el fruto de una práctica y además una práctica colectiva construida con otras en los movimientos sociales, en los espacios de deliberación o de estudio que está totalmente sujeta a contraste y a discusión. Después de haber aclarado esta cuestión que me parece importante, pues quería compartir con vosotras algunas de las cuestiones que me preocupan en este momento y también me esperanzan, también me ponen en el foco de ver por dónde hemos de organizar el trabajo. Mira, el día 22 de abril, lo tengo aquí apuntado porque voy tomando notas de todas estas cosas, yo estaba súper triste y lo apunté porque no suelo estar, por supuesto que a veces estoy triste, pero no suelo tener un estado de ánimo a veces de estos días que dices, joder, es que estoy triste, triste. Y ese día estaba muy triste y habían pasado tres cosas. En primer lugar, mi valle, el valle en el que yo vivo, en el norte de España, se estaba quemando entero. Llevábamos unos días con unos incendios bestiales, aquí hay una práctica que es la quema de los pastos para el ganado, para que rebroten con más fuerza durante la primavera, estábamos al final de la primavera, pero era un día de un brutal viento sur, aquí el viento sur cuando pega, pega bien, un brutal viento sur y además un día con mucho calor, un calor anómalo. Habíamos tenido además un invierno, un otoño y un inicio de primavera extremadamente seco y lo que sucedió fue que cuando se prendió fuego, en una práctica cotidiana, el fuego corrió de una forma brutal y es, no sé si habéis vivido alguna vez, os habéis visto rodeada por un incendio, pero es, o sea, yo no sé ni cómo describirlo, es decir, cuando te asomas a las ventanas y te vas a meter en la cama por la noche y lo único que ves son las hileras de fuego rodeándolo todo, era una sensación tremenda. A la mañana siguiente, ese 22 de abril, el aire olía a ceniza y una vecina mía, que es una vecina muy mayor, que nació aquí en el pueblo y ha sido una mujer de campo toda la vida, estaba asomada a la ventana y estaba mal, es decir, estaba fundamentalmente agobiada por la sequía tan brutal que había, ¿no? Aquí los ganaderos y ganaderas son extremadamente conservadores, negacionistas del cambio climático y demás y, sin embargo, esta mujer estaba tremendamente afectada y lo que venía a plantear todo el rato era, o sea, ella decía que le preocupaba enormemente qué le iba a quedar a sus nietos y a sus nietas, ¿no? Decía, es que el agua es absolutamente crucial para la vida y si no hay agua y si no llueve y si no hay árboles, ¿qué haces con esto, no? Este fue otro momento que a mí me dejó, no sé, por poneros un ejemplo de cómo yo lo vivía, ¿no? La sensación que tenía es como cuando vas en un avión y hay unas grandes turbulencias, tú le echas una miradita a las azafatas y si las ves tranquilas dices, bueno, pues será normal, ¿no? Para mí esta mujer era mi azafata, ¿no? Y ver que ella miraba por la ventana y no veía normal esa sequía, decían, nunca lo había visto así, a mí me metió como angustia en el cuerpo, ¿no? Y luego el otro tema, el tercer tema que me hacía sentir un poco extraña es que tenía un dolor como cuando te va a venir la menstruación, pero yo estoy en pleno proceso tardío de menopausia y llevo meses sin que viniera la menstruación, ¿no? Entonces era como una cosa extraña el sentimiento que yo tenía en el cuerpo, en un cuerpo que ha cambiado muchísimo en los últimos meses, me ha cambiado totalmente la forma del cuerpo, cómo es el pelo, la textura de la piel, ¿no? Y mi sensación era que estaba habitando también un cuerpo extraño, ¿no? O sea, digamos que la mezcla de las tres cosas lo que me hacía sentir fundamentalmente era extrañeza, era la sensación de estar habitando un territorio tierra y un territorio cuerpo que en ese momento me resultaban extraños que desconocía, ¿no? Y eso, bueno, pues me hacía sentir aquel día especialmente triste y lo anoté porque luego se me olvida y creo que es importante también el reflexionar y el darle vueltas a como se leía a ese duelo, digamos, que haces pues desde el paso del tiempo, el envejecimiento o también las propias crisis que afrontamos, ¿no? Digo que es importante hacerlo porque sin sentir miedo, sin sentir duelo, sin sentir dolor ante las cosas que pasan, es muy difícil poderse hacer responsable de ellas, ¿no? Y por tanto los cambios no solamente se producen a partir de aquello que nos genera una enorme ilusión, sino que muchas veces también los cambios se hacen desde la conciencia del dolor, desde la conciencia de lo que cambia, desde la conciencia de lo que se pierde, ¿no? Y esto es una cosa que es también parte de nuestro ser y parte de nuestras culturas y de nuestras formas de estar en el mundo y de ser humanos, ¿no? Santiago Albarrico, que es un filósofo y ensayista que a mí me encanta, ¿no? Escribió en un libro que se llama Ser o no ser un cuerpo, un libro maravilloso, decía que la cultura occidental ha sido una cultura que se ha construido ajena al cuerpo, una cultura que ha vivido de espaldas a la vulnerabilidad de los cuerpos y que solamente en algunos momentos concretos de la vida, como son la enfermedad, el dolor, la precariedad, la muerte o el amor, nuestra cultura recae en los cuerpos, vuelve a ser conscientes de que tenemos un cuerpo que es un cuerpo vulnerable que ha de ser cuidado, ¿no? Isabel Stengers, por su parte, una filósofa también que a mí me parece extremadamente lúcida en su trabajo, habla de que estamos viviendo el tiempo de la intrusión de Gaia, ¿no? Tiene un libro que se llama En tiempo de catástrofes y ella dice que el momento histórico que estamos viviendo es el de la intrusión de Gaia. ¿Y a qué se refiere con la intrusión de Gaia? Ella, cuando se refiere a esta, o utiliza esta terminología, se refiere al hecho de que ahora ya nunca más ni la economía, ni la política, ni la cultura, ni la vida en general va a poder transcurrir, va a poder decidir, va a poder dejar de desarrollarse sin tener en cuenta, digamos, que vivimos en un tiempo de profunda crisis ecosocial, ¿no? Ella lo que venía a decir es que incluso cuando hay políticos o políticas economistas negacionistas del cambio climático, negacionistas de la crisis de energía y de materiales, negacionistas de los límites físicos del planeta, incluso aunque nieguen esas crisis, luego, en la aplicación concreta de la política no se puede dejar de tener en cuenta ni los precios de la energía, que están muy vinculados con el agotamiento de bienes básicos, no van a poder dejar de tener en cuenta el cambio climático manifestado en forma de sequías, de eventos climáticos extremos, en forma de olas de calor, en forma de alteraciones de fotosíntesis, por ejemplo, que afectan a la reproducción de los cultivos o de las plantas, no van a poder dejar de tener en cuenta todas estas cosas. Es decir, Gaia, entendida como, digamos, la trama de la vida, ha irrumpido de una forma visible e inevitable en una política y en una economía que se habían desarrollado como si flotaran por encima de la tierra y de los cuerpos, como si no estuvieran insertas en esa trama de la vida, ¿no? Y ese es un gran pecado original de la cultura occidental que, a partir de dinámicas colonialistas, a partir de dinámicas extremadamente violentas, ha sido impuesta en muchos otros lugares del mundo, ¿no? La mirada ecofeminista parte fundamentalmente de reconocer a los seres humanos como seres radicalmente ecodependientes, es decir, como una especie inserta en una trama de la vida integrada por aire, por agua, por microorganismos, por plantas, por animales, por tierra, ¿no? Una trama de la que formamos inevitablemente parte y de la que además obtenemos todo, absolutamente todo lo que hace falta para sostener nuestra existencia. Es obvio que no hay alimentos sin tierra, sin suelo vivo, sin fotosíntesis, sin agua, es obvio que no hay energía posible sin petróleo, sin carbón, sin gas natural, sin minerales, sin vientos, sin agua, y todo eso no lo han fabricado los seres humanos, es algo que es extraído de la corteza de la tierra o generado por la propia dinámica de los sistemas naturales, vuelve a ser obvio que los seres humanos necesitamos agua, somos un 65% de agua en nuestros cuerpos, luego, por tanto, el agua nos constituye y negar el agua o gestionarla de una forma despilfarradora o inconsciente, es como sucede con el resto de la naturaleza y del mundo vivo, es básicamente poner en riesgo e intervenir directamente sobre los cuerpos de las personas, es decir, que esa trama de la vida de la que formamos parte, que se autoorganiza de forma independiente a la economía, de forma independiente a los seres humanos, pero que se ve claramente alterada por la actividad que tenemos, esa trama de la vida que tiene límites físicos y que, por tanto, no se puede extraer de ella nada ilimitadamente, digamos, pues está en la base de nuestra propia existencia, somos seres radicalmente ecodependientes, pero además los seres humanos tenemos una segunda dependencia que viene dada por el hecho de que nuestras vidas transcurran en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que son cuerpos necesitados, es decir, son cuerpos que tienen necesidades, que tienen que ser sostenidas cotidiana y cíclicamente para que la propia vida se pueda mantener, eso es lo que es ser vulnerable, ser vulnerable es ser un ser necesitado, un ser que tiene necesidades, y todos los seres vivos, también los humanos, tenemos necesidades que de no ser satisfechas, lo que sucede es que la vida o no se produce o no se mantiene o es precaria, por tanto, somos seres también radicalmente interdependientes, puesto que estas necesidades no se pueden satisfacer en solitario, siempre tienen que ser satisfechas en común, hablamos especialmente, por ejemplo, de los cuidados, un ser humano recién nacido no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie lo cuida, pero también tenemos personas diversas funcionales que, según sea la naturaleza de la diversidad funcional, necesitan a otros seres humanos acompañándoles todos y cada uno de los días de su vida para poder tener una vida digna, tenemos momentos de enfermedad, todos y todas, en donde necesitamos que otras se ocupen de nosotras, o llegamos a ser a veces muy viejas, y si llegamos a ser muy viejas puede que pasemos los últimos años de nuestra vida también en una situación de especial vulnerabilidad y dependencia. Lo que quiero decir con esto es que no hay ningún ser humano que pueda considerarse plenamente independiente, sino que todos los seres humanos somos interdependientes, de hecho, nuestro planteamiento de autonomía siempre ha de ser una autonomía interdependiente, conectada con el resto de las personas. No hay seres humanos que puedan considerarse a sí mismos independientes, y la dependencia, por tanto, no es una patología que afecta a algunas personas, sino que es básicamente un rasgo inherente de la vida humana. Al ser seres radicalmente codependientes e interdependientes, eso significa que la vida humana tiene que ser sostenida intencionalmente, es decir, para que una vida humana se sostenga, tiene que interactuar con la trama de la vida para poder producir todo aquello que hace falta para satisfacer necesidades, y tiene que interaccionar con el resto de las personas para garantizar que se van a recibir todas aquellas atenciones, cuidados y afectos que son absolutamente imprescindibles para que la vida humana se pueda producir y se pueda mantener. Por eso decimos que la vida humana hay que sostenerla intencionalmente, y que, por tanto, una vida nacida no es en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible, y lo que hace que esa vida posible se mantenga en el tiempo y se extienda es precisamente que se dé en una comunidad que interactúa con esas relaciones de codependencia de las que hemos hablado y que interactúa entre ellas para poder garantizar que la vida se sostenga. A eso es a lo que le llamamos enfoque de la sostenibilidad de la vida. Lo que decimos es que necesitamos culturas, economías, políticas que sitúan el mantenimiento y la conservación de la vida como una prioridad. Y esto es importante señalarlo porque estamos viviendo un momento marcado por la existencia de economías y de políticas que no tienen el sostenimiento de todas las vidas como una prioridad, sino que hay otras prioridades. Entonces, el crecimiento económico, una idea de progreso ligada al crecimiento material, una idea y una noción de desarrollo ligada también a ese progreso material, que además, en un contexto de crecimiento absolutamente exponencial durante sobre todo los últimos decenios, lo que han terminado generando ha sido un problema de translimitación. Esa red, esa trama de la vida que tenía límites, se encuentra translimitada. Ya se ha alcanzado el pico del petróleo convencional, también el del gas natural, pero también los picos de extracción de otros minerales, de otros minerales que en este momento pretenden ser utilizados para hacer una transición energética a las energías renovables, pero también para fabricar el coche eléctrico, también para ampliar la economía digital. Es decir, cuando miramos lo que las agendas, por ejemplo, de la Unión Europea o de la agenda de Estados Unidos o, en general, las agendas económicas mayoritarias plantean para resolver las crisis ecosociales, las crisis económicas, sobre todo después, además, de una gran crisis como fue la de 2008 y la crisis de la pandemia, por hablar de las que suelen hablar estos poderes como la Unión Europea o Estados Unidos, porque sabemos que había crisis que venían de muchísimos antes, como todas las crisis que han tenido que ver con la deuda en los países del sur global, que venían ya desde los años 70. Yo me acuerdo siempre de una mujer mapuche que cuando hablaba de las crisis decían, bueno, nosotros las crisis y el colapso nos llegó hace 500 años y aquí venimos durando. Es decir, que nos encontramos con un importante problema de translimitación que en este momento ya es un problema global. Al estar en estas economías que sitúan el crecimiento en el centro en un momento de translimitación, lo que sucede es que las dinámicas de explotación de la tierra, del trabajo humano, las dinámicas de explotación de los animales y de las plantas adquieren unas dimensiones absolutamente insoportables hasta llegar un momento en el que da prácticamente igual, que se agoten bienes que son esenciales para el mantenimiento de la vida, se produce una dinámica de saqueo y de despojo brutal, aumentan y se intensifican de una forma brutal todos los extractivismos que recaen de una forma asimétrica, mucho más fuerte, con un impacto mucho mayor en los países que históricamente han sido tratados como si fueran grandes minas y grandes vertederos al servicio del poder central, pero también en zonas del sur global insertas dentro de los propios países enriquecidos. Quiere decir que, por ejemplo, en mi país en este momento hay amplias zonas rurales que han sido decretadas o señaladas como la España vaciada, que es el lugar en el que los fondos de inversión, las grandes macrogranjas, los grandes poderes económicos están entrando para saquear hasta el último recurso y para generar dinámicas también de acumulación del capital, aunque sea en este caso con lo que se llaman energías renovables o con dinámicas que incluso pueden estar amparadas por el marchamo ecológico, pero que en realidad son una expansión brutal de capitalismo verde y en el extremo pueden acabar cayendo en una especie, en una suerte de ecofascismo. Es decir, en sociedades que han puesto el crecimiento como paradigma central sin el cual pareciera que es imposible garantizar vidas buenas para todas las personas, la situación en este momento es una situación de encontrarse verdaderamente atrapados y hay muchos sectores políticos, no digamos ya los conservadores, pero incluso también aquellos que a priori se autodenominan progresistas, que son incapaces de poner encima de la mesa nada que sirva para resolver la situación porque son incapaces de salir de esa trampa de la lógica del crecimiento. El crecimiento económico se ha transformado en una especie de fundamentalismo religioso, en una especie de religión civil que lo que se basa en una especie de lógica sacrificial, todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Desde un punto de vista o desde las miradas, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es una mirada dentro de los ecofeminismos, es una mirada que a mí me parece, no tenemos ahora tiempo para hacer una genealogía de cómo han ido surgiendo las diferentes miradas ecofeministas, pero a mí el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que arranca prácticamente a comienzos de los años 2000, me parece que es especialmente interesante porque aúna diálogos, no resueltos, pero diálogos planteados que colocan a la economía ecológica, a la economía feminista, a los enfoques decoloniales y a la propia mirada ecofeminista como pilares o como puntales para repensar la vida desde otro lugar, para repensar la vida desde otras prioridades. ¿Desde qué prioridades? Desde las prioridades de sostener la existencia, de sostener esta vida. Esta mirada lo que hace es, digamos, subvertir radicalmente nociones básicas de nuestra cultura. Nociones, por ejemplo, como la de individuo. La cultura occidental, a partir precisamente de la división de la fractura entre cultura y naturaleza, estableció una idea de persona, una idea de individuo, que está basada en lo que Almudena Hernando ha denominado la fantasía de la individualidad. Es decir, se supone que un individuo, un ser humano, es un ser que alimenta una falsa triple emancipación. Se cree emancipado de la tierra, se cree emancipado de su propio cuerpo y se cree emancipado del resto de las personas y, por tanto, desresponsabilizado de ellas. Nadie puede vivir bajo esa falsa triple emancipación, pero el sujeto patriarcal, que está mayoritariamente inserto en cuerpo de hombres, pero a veces también inserto en cuerpo de mujeres, el sujeto patriarcal es el sujeto que se construye bajo esa fantasía, bajo esa falacia, bajo esa suposición de vivir emancipado de la tierra y de los cuerpos. En esta cultura y bajo esa idea se ha aprendido a mirar la tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y esto lo vemos con el arranque de la propia ciencia moderna, el trabajo, por ejemplo, de Caroline Merchant, una ecofeminista súper interesante, sobre los grandes pensadores de la modernidad y, en concreto, sobre el trabajo de Francis Bacon, nos muestran de alguna manera cómo la propia ciencia, la ciencia triunfante de la modernidad, nació como un proyecto de dominación, como un proyecto de control y dominio sobre la tierra y sobre el resto de las personas. Ella misma llama la atención, además, de cómo Francis Bacon alimentó y generó sus ideas sobre el empirismo, precisamente asistiendo a los interrogatorios que la Inquisición hacía las brujas y, por tanto, su trabajo científico está plagado de palabras como penetrar, obligar, someter, violar, refiriéndose a la tierra. Y llega a formular la ciencia como un proyecto que consiste en dominar, controlar y someter a la tierra y estremecerla hasta sus fundamentos. Es un proyecto de dominación y de control. Y con ese, y ligado a ese proyecto de dominio y de control, surge el capitalismo, al que no me voy a referir como forma de producir bienes y servicios y distribuirlos mal, sino básicamente como una antropología. El capitalismo es una antropología y genera una subjetividad. Una subjetividad que está basada en visibilizar solamente aquello que puede ser medido a través de la vara de medir del dinero, es decir, todo aquello a lo que se le puede poner precio, que se puede comprar y vender, e invisibilizar, subordinar y someter todo aquello que a priori no puede generar o no genera rendimiento económico. Solemos decir que ni la fotosíntesis, ni el ciclo del agua, ni la regulación del clima tienen precios en el mercado, aunque luego se intente ponerle precio, por ejemplo, a partir del comercio de emisiones o a partir de la valorización económica de algunos factores de la naturaleza. Pero aunque esto se haga, no deja de ser una falacia, porque el hecho es que yo le podría poner un precio a la capa de ozono, pero si la capa de ozono se destruye, por más que yo reúna el dinero que he dicho que cuesta la capa de ozono, no la puedo reparar. Es decir, lo que puedo hacer es darle un valor contable que no me permite en modo alguno pagar o restituir su función ecosistémica si esta se pierde. Además, entre esas muchas cosas que no tienen precio y que son imprescindibles para la vida, se hallan todos aquellos trabajos que tienen que ver con el cuidado y el sostenimiento de los cuerpos que se hacen en espacios no mercantiles, en espacios no laborales, y que son trabajos realizados mayoritariamente por mujeres y comunidades que se organizan para sostener criterios básicos de existencia fuera del mercado. Son actividades claramente económicas, porque son actividades que sirven para sostener la vida en común y que producen bienes y servicios imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Pero la dinámica del capitalismo, aunque las explota, aunque no puede vivir sin ellas, no las contabiliza como bien económico, igual que, por ejemplo, no contabiliza el trabajo de las denominadas amas de casa como trabajo. Nos podemos encontrar con que las encuestas, por ejemplo, o las encuestas en las que se delimita cuál es la población activa de un país, por ejemplo, no considere población activa a las amas de casa, aunque sean personas que están disponibles 24 horas al día y 365 días al año para garantizar esa conservación y ese mantenimiento de la vida. Por tanto, digamos que esta dinámica capitalista lo que hace es orillar, esconder, ocultar todo aquello que sostiene la vida, lo explota, lo utiliza, pero no lo mide, no lo cuenta y no lo visibiliza. Por esto, desde la economía feminista y la economía ecológica, se llegó prácticamente a la vez a la conclusión de que el modelo capitalista funcionaba, se podía utilizar para calificarlo la metáfora de un iceberg. En un iceberg sabemos que la parte que flota por encima del agua, en la parte visible, es mucho más pequeña que la que está hundida, que es la que lo mantiene a flote. En la parte hundida del iceberg de la economía tenemos la extracción de materiales de la corteza terrestre, la utilización y la explotación de los ciclos del agua, de los ciclos del carbono, del nitrógeno, la explotación de los territorios, de los pastos, del suelo vivo, y tenemos también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres para, entre otras cosas, producir una materia prima esencial para el capitalismo, que es la mano de obra, que no deja de ser sino trozos de tiempo de vida de una persona. Cuando el capitalismo hace crecer la parte visible del iceberg de una forma desmesurada, lo que sucede es que la parte que está oculta decrece o se deteriora. Mirando, además, con una lógica muy ciega, para que el hecho, o más bien invisibilizando el hecho, de que para que pueda existir producción en términos capitalistas hay una precondición, que es la producción de vida, y esa producción de vida no se hace desde la lógica del capital. En nuestra opinión, la única posibilidad de salir de este embrollo, de salir de este lío, no tengo tiempo, luego si queréis lo podemos comentar, podríamos hablar de lo que está suponiendo ahora mismo el extractivismo en el mundo, de la conversión veloz de una parte de los territorios en zonas de sacrificio, de lo que está pasando con el agua, pero también de lo que está pasando con el incremento brutal de las desigualdades y de las violencias, de lo que está sucediendo con la expulsión de muchas personas de sus territorios, y con una quiebra, como dice Rita Segato, de la razón humanitaria, que lo que hace es convertir a las personas migrantes expulsadas en un problema de seguridad y no en un problema político y de derechos humanos. Lo que está pasando, por ejemplo, en las fronteras del sur de Europa es una cosa brutal, absolutamente brutal. En estos últimos días llevamos varios barcos que han naufragado con centenares de personas dentro de ellas y donde gobiernos como el gobierno de Italia no activa los protocolos de salvamento y tenemos, por ejemplo, una activista española que es Elena Maleno, que ha estado durante muchísimo tiempo a punto de caerle una condena a Marruecos de cadena perpetua, acusada de tráfico de personas, cuando lo que hacía era básicamente llamar a salvamento marítimo cuando sabía que había una patera, un barco, estaba naufragando y estaba a la deriva. Aquí se ha baleado, se ha disparado contra personas en las fronteras, no se las ha atendido cuando estaban heridas y se las ha enterrado al día siguiente en una fosa común. Es decir, lo que está sucediendo en las fronteras, en un lugar como Europa, que hace gala y que tiene el discurso de los derechos humanos en la punta de la lengua permanentemente, es una cosa absolutamente brutal. Por tanto, en mi opinión, necesitamos una forma radicalmente distinta de mirar el mundo y de mirar la política para reorientar todo de otra forma distinta y poder hacer lo que hemos denominado transiciones ecosociales justas, que no es ni más ni menos que responder a la pregunta de cómo vamos a hacer para garantizar vidas dignas a todas las personas, a todas las personas, no solamente a unas cuantas, en un contexto de planeta translimitado, en pleno proceso de cambio por la dinámica, entre otras, del cambio climático y en un planeta que hemos de compartir con el resto del mundo vivo y además intentar conservar para las generaciones que vienen después. Ese es el gran reto, esa es la gran respuesta o la gran pregunta que nos hacemos cuando hablamos de transición ecológica justa y que hay que abordarla globalmente. Yo no sé, en Uruguay, pero en España, por ejemplo, es constante todo el tema de la necesidad de hacer una transición energética. Pero claro, si tú te planteas la transición energética desconectado del resto de las transiciones que hay que hacer y sin incorporar medidas de contracción en el uso de la energía, lo que viene inmediatamente detrás es una amplificación de las violencias de los extractivismos fundamentalmente en países del sur global. Es decir, que hay que pensar la transición energética a la vez que piensan las transiciones de todos los extractivismos, de la forma de producir alimentos, de la forma de relacionarnos, de la forma de garantizar derechos básicos como la vivienda, el agua, la energía básica a todas las personas. Como un suelo y tres principios y termino con esto para que tengamos tiempo suficiente de poder dialogar. Un elemento que es el que no gusta mirar aquí, por lo menos a los políticos, la política más progresista es de lo que rehúye, por supuesto, la ultraderecha o más conservadora, pero también la más progresista no rehúye de ello todo el tiempo, y es asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. O sea, planteo esto porque el decrecimiento no es, desde mi punto de vista, no debe ser una teoría política ni una propuesta ética. El decrecimiento es un contexto. El decrecimiento viene dado por el hecho de que al haber superado los picos de extracción de energía y de materiales, al estar en una dinámica de cambio climático que hace que hayan aumentado en muchos lugares la irregularidad de los ciclos del agua y que hayan aumentado las sequías, por ejemplo. Al encontrarnos en un momento de superación de los límites físicos del planeta, la realidad es que la disponibilidad de bienes para construir la vida en común decrece globalmente, queramos o no queramos. Es decir, los 8.000 millones de personas que formamos el planeta, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía, con menos minerales, con menos agua y menos bienes de la Tierra. Esto es injustísimo porque ha sido una pequeña parte de la población y en muy poco tiempo la que ha dilapidado la mayor parte de los recursos, pero es una realidad que en este momento nos encontramos aquí. Y desde ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía y esa inevitable contracción es donde hemos de pensar el qué hacer. Yo planteo tres principios. El primero de ellos sería el principio de suficiencia. El principio de suficiencia habla de vivir con lo suficiente y es un derecho y una obligación. Es un derecho porque todos aquellos sectores de población que no tienen lo suficiente deben de tenerlo. Es decir, todos esos sectores de población necesitan más, más agua, más minerales, más energía para poder garantizar una vida digna. Pero hay una buena parte de la población del planeta para la que el principio de suficiencia, además de ser derecho porque necesitan también cubrir suficientemente sus necesidades, es una obligación que viene dada por el hecho de que utilizan o usan o usurpan bienes muy por encima de lo que le corresponde. Si la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejar entrar energía, minerales, alimentos, y bien pesca o bienes de la tierra, la Europa rica no dura ni dos meses porque todo lo que se llama desarrollo, todo el modelo de desarrollo que ha construido, se sostiene sobre el extractivismo, sobre los cuerpos animales, vegetales y de personas y de minerales de otros territorios de los que son extraídos y que son saqueados. Incluso cuando hablamos de la dinámica de cuidados, las cadenas globales de cuidados nos hablan también de una extracción de energía y de capacidad de tiempo de cuidados que se produce por parte del norte global hacia el sur global porque cuando miramos ahora mismo de dónde viene una buena parte de las mayoritariamente mujeres que están trabajando en residencias, en centros de cuidados, hospitales o como internas en muchos países europeos, nos damos cuenta de que son mujeres que provienen de los mismos países de los que provienen las materias primas que sostienen los metabolismo económicos. Es decir, que tanto en términos de codependencia como en términos de interdependencia se mantiene una dinámica de extracción, de extractivismo y de explotación. El segundo de los principios sería el de la redistribución. Es decir, si todo el mundo ha de tener lo suficiente, la única posibilidad es redistribuir tanto la riqueza como las obligaciones. Es decir, hacer una redistribución que permita garantizar las necesidades de todas las personas y también redistribuir las obligaciones, entre ellas las que vienen de tener cuerpo y ser especie. Es decir, el trabajo de cuidados, el trabajo de la reproducción cotidiana y generacional de la vida no es un trabajo solo de mujeres. Hemos de hacernos cargo socialmente de él y en ello tienen que intervenir todas aquellas personas que no son mujeres y tienen que intervenir, digamos, también las propias instituciones. Me refiero a las instituciones del Estado, pero también a las instituciones sociales que creamos desde los movimientos sociales, desde las comunidades y desde instancias, digamos, autoorganizadas, donde muchas veces se reproducen también, por desgracia, dinámicas fuertemente patriarcales y donde ese trabajo de cuidados y ese trabajo de reproducción de los movimientos y de la vida sigue recayendo mayoritariamente en mujeres. Y el último de los principios es el que tiene que ver con la propia sostenibilidad de la vida. Es radicalmente distinto mirar una economía o mirar la política si el propósito y la prioridad es satisfacer vidas decentes o si el propósito y la prioridad es hacer que crezca la economía. Y no hablo solo de la organización de lo más pequeño, que me parece clave. Hablo también de cómo sería una ley de extranjería si la vida fuera lo prioritario, si la vida buena fuera lo prioritario, cómo sería la fiscalidad, qué se produciría y dónde se produciría, para quién se produciría, cómo serían las leyes de vivienda, cómo se gestionaría el agua y quién la gestionaría. Es decir, que cuando miramos cambiando la prioridad y situando en el centro el compromiso con la satisfacción de todas las necesidades, vemos un mundo radicalmente diferente. Yo lo voy a dejar aquí consciente de que no he hablado del resto del mundo vivo, es decir, de otros seres vivos que no son humanos y que también tienen derecho intrínseco a la existencia y son nuestros compañeros de aventura planetaria. Que también son sujetos ante los que tenemos responsabilidades y que tienen y son también merecedores de cuidados. Pero para no comerme yo todo el tiempo, pues lo dejo aquí y ya compartimos a partir de aquí todo lo que queráis. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Yashu. Muchas gracias por compartir todas tus ideas. Sin lugar a dudas es muy importante este intercambio por varias razones, ¿no? Pero me gustaría puntualizar en dos. Mientras las compañeras se van organizando para realizar las preguntas y también avisamos que quien está con conexión por YouTube puede escribir las preguntas que nosotras las vamos a recepcionar y en función de eso luego las vamos a trasladar aquí en el Zoom, ¿sí? Pero bueno, quería destacar dos puntos que me parecen relevantes de lo que planteabas. Primero, agradecerte el comienzo de tu exposición, desde tu experiencia y desde lo que nos contabas, ¿no? De esto de evitar también la tristeza. Digo esto porque en cómo lo planteaste, ¿no? Por un lado es esto de darnos el lugar a la tristeza porque a veces también en la máquina en la que estamos es algo que se niega, ¿no? Entonces, bueno, en la situación en la que vivimos tan injusta, tan desigual y con situaciones tan difíciles, el darnos el espacio para evitar la tristeza también es importante. Pero en función también de lo que planteabas, ¿no? Que por un lado darnos ese espacio pero también que eso no nos paralice, ¿no? Que eso también sea un motivo de esperanza, ¿no? Un motivo para poder accionar, para poder organizarnos, para poder generar propuestas, para poder, bueno, pensar otras posibilidades, ¿sí? Y entonces me gustó mucho cómo lo planteaste. Y aquí lo voy a relacionar con lo segundo que quería comentar, que es que además de este escenario difícil que estamos viviendo, también nos está pasando a nivel social, ¿no? A nivel colectivo, la dificultad de tener espacios de pienso, de reflexión, también porque están sucediendo muchas cosas que nos abruman, ¿no? Y además, o sea, la vida y además trabajar, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, o sea, y sostener todo lo que refiere a la vida, ¿no? Entonces, las dificultades que suceden, y las desigualdades que se han visto, bueno, que se han incrementado, tanto las desigualdades como las violencias, bueno, es muy difícil, ¿no? Que con todo eso que nos rodea, poder a veces generar espacios de pienso, de reflexión, y bueno, por eso lo quería destacar, porque creo que en lo que tú planteabas nos da justamente un momento para eso, pero también después para poder replicar estas reflexiones y estas conversaciones, estos diálogos, ¿sí? Así que agradecerte y voy a pasarle la palabra a Luna para realizar una de las preguntas y luego las demás pueden también ir planteando las preguntas. Luna, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, a nosotras nos pasó que más o menos sentimos que la primera pregunta que teníamos la habías respondido en cierta parte, entonces como que pensamos en otra más o menos rapidito recién que era como decir cómo podíamos comenzar en la cotidianidad y sin recursos como para mover, hacer cosas grandes o mover mucha gente, cómo podíamos como individualmente, ¿viste? Está esto que tú decías del tema de la individualidad, cómo podíamos nosotros comenzar a hacer algo que tuviera como significado que tuviese un fin en cuanto a lo que tú estás planteando. No sé si quedó clara la pregunta. ¿Contesto ya? Tal vez hacemos una ronda a ver si alguna otra compañera quiere realizar alguna otra pregunta, así también podés organizarte en función de lo que se vaya planteando. Bueno, comenzamos entonces con esta pregunta y en todo caso después si surgen otras las vamos planteando. ¿Sí, Yayo? Gracias. Ah, ¿tenés desactivado el audio? Sí, disculpa que lo desactivé para que no hubiera ruido. Gracias Luna por la pregunta y bueno, querría plantear a ver, yo creo que individualmente por supuesto que podemos hacer gestos, es decir, podemos hacer gestos que tienen que ver con las formas en las que vivimos, que tienen que ver con lo que comemos, con la forma en la que nos movemos o nos trasladamos, pero yo creo que el gesto individual más importante o lo más importante que podemos hacer individual y cotidianamente es precisamente dejar de estar solas, o sea, a mí esto me parece que es clave, es decir, yo creo que nos vamos a jugar muchas cosas en el presente y en el futuro precisamente por la capacidad o a partir de la capacidad de reinventar lo colectivo, de estar con otros y otras, yo tenía un amigo que murió ya, se llamaba Ramón Fernández Durán, para nosotras ha sido un gran maestro y una persona a la que quisimos muchísimo y él fue de los primeros que empezó a escribir sobre todo el tema del colapso y al principio cuando lo escuchábamos decíamos madre mía que da miedo escucharle y él sin embargo siempre sostuvo y puso en práctica que era perfectamente posible vivir y sentirse a salvo dentro de una sociedad absolutamente hostil si construíamos unas mínimas relaciones de apoyo mutuo y de colaboración y de hacer cosas juntas por tanto en mi opinión lo que individualmente hemos de hacer es no estar solas es decir meternos en lo que sea igual da un grupo feminista que un sindicato que un grupo ecologista que una asociación de padres y madres de alumnos de un instituto de un colegio que un pequeño grupo vecinal una asociación de campesinos y campesinas la cosa es tener espacios en donde poder compartir los momentos de los que te da bajona o te sientes triste y también los muchos momentos en los que experimentas la alegría de hacer cosas en común yo creo que unirse para poner cosas en marcha es muy importante y hablo desde una cooperativa de consumo hasta una pequeña cooperativa de vivienda hasta un espacio de regeneración vecinal y digo que es muy importante porque por un lado nos permite experimentar el éxito de lo colectivo y por otro lado es una base para poder generar un poder popular un poder colectivo que permita confrontar porque muchas de las dinámicas que estamos atravesando tienen responsables tienen responsables que son dueños de empresas que son gente que está en el ámbito de la política que son personas a las que no les importa llevarse muchas cosas por delante con tal de ganar dinero y entonces muchas de las salidas que necesitamos requieren conflicto y requieren de alguna manera buscar alternativas a las horas a la hora de hacer cosas cosas diferentes no yo y esto ya es simplemente experiencia llevo organizada muchísimos años y sobre todo lo que me ha dado el estar organizada ha sido una tremenda seguridad yo lo he hablado muchas veces con la gente de los movimientos sociales y de las comunidades en las que yo participo yo digo bueno se tiene que haber caído hasta el último o sea tiene que haberse caído el mundo prácticamente entero para que yo me quede en la calle o alguien no me dé un plato de comida y lo mismo con la gente a la que yo quiero es decir se tiene que haber caído todo para que una persona que forma parte de mi comunidad de mi colectivo se vaya a quedar en la calle y yo no la vaya a meter en mi casa y entonces eso te da una brutal seguridad una seguridad enorme yo creo que el miedo te paraliza fundamentalmente cuando no sabes hacia dónde correr y cuando estás sola mientras que el estar y tener unas relaciones densas que te permitan y que te ayuden a comprender la realidad a valorarla y analizarla con otros y otras y a tratar de poner en marcha iniciativas diferentes es lo que constituye eso que Joanna Macy llamaba la esperanza activa que es la esperanza que surge de saber dónde estamos de saber a dónde nos podemos dirigir y de dar los pasos hacia ello aunque sean pequeños y aunque los vayamos dando y aunque nos equivoquemos porque nos equivocaremos por tanto no sé si resuelve mucho pero diría que la acción individual más importante es la de decidir dejar de estar sola gracias Yashio muchísimas gracias a ti Irina en relación a lo que estabas mencionando recién tenemos una pregunta en YouTube Yamila pregunta ¿existen redes de mujeres u organizaciones que trabajen en esta perspectiva en el mundo? ¿podría compartirse esa información? que bueno que en todo caso también ¿no? o sea va en la línea de lo que comentabas sí Yamila hay muchísima gente organizada en el mundo poniendo en marcha iniciativas y explorando cosas como estas yo de nuevo vuelvo a pedir perdón porque lo que voy a señalar son las que yo conozco más que son las que participo y tengo más cerca pero acá por ejemplo hay un colectivo que a mí me encanta que ha ido cogiendo una tremenda fuerza que es el colectivo de las jornaleras de Huelva en Lucha son jornaleras del campo que trabajan alrededor de la recolecta de los frutos rojos fresa arándanos es decir es una zona en donde se cultiva con invernadero y se está haciendo un verdadero estropicio del territorio del agua y demás y ellas son un colectivo de jornaleras del campo que han conseguido digamos engarzar y unir a jornaleras migradas de Europa del Este fundamentalmente de Marruecos también muchas son marroquíes y también jornaleras autóctonas están trabajando también con muchas mujeres gitanas y desde este desde este colectivo lo que se está poniendo en marcha igual que por ejemplo las trabajadoras domésticas que también están muy organizadas lo que están construyendo y poniendo en marcha son formas que ya se han denominado de biosindicalismo un sindicalismo y un trabajo que busca conseguir buenas condiciones de existencia para las trabajadoras buenas condiciones laborales sin olvidarse de que el trabajo también está directamente conectado con el ámbito reproductivo y por tanto cuando ellas hablan de buenas condiciones conseguir buenas condiciones están hablando del salario que les pagan de los horarios que les exigen pero también del resto de las condiciones de vida que permiten los cuidados que permiten la fiesta que permiten la alegría que permiten el disfrute que permiten el tener amigas es decir yo creo que están haciendo un trabajo muy importante acá también ha sido muy fuerte el trabajo de las mujeres en torno a la defensa del derecho de la vivienda ante los desahucios y contra la pobreza energética contra los cortes de luz hay un trabajo muy muy intenso que yo sin duda denominaría ecofeministas o diría que tiene imaginarios ecofeministas detrás que es tremendamente importante pero bueno en Navia Yala en América Latina tienen los movimientos más importantes diría yo junto también con algunos movimientos de la India los movimientos más importantes en esta línea en defensa de la tierra en defensa de los cuerpos en defensa de la dignidad de las comunidades y de las mujeres y podríamos hablar de los movimientos por ejemplo del pueblo maya quiche podríamos estar hablando de muchas culturas en Colombia del trabajo por ejemplo que ha venido impulsando la vicepresidenta del gobierno de Colombia Francia Márquez podríamos estar hablando de lo que representan indígenas como Lolita Chávez o también el colectivo el colectivo que trabaja sobre las cartografías de los cuerpos y territorios por ejemplo en lugares como Ecuador es decir que hay una tremenda movilización a mí me consta vamos he leído precisamente textos de Alicia que está aquí lo podría contar obviamente no voy a hablar yo por ella pero me consta que en Uruguay también también hay un importante movimiento y hay un trabajo interesante que se viene realizando desde hace desde hace tiempo pero bueno yo casi señalo esto porque me dirijo a vosotras pero me da pudor porque seguramente entre vosotras habrá muchas más personas que conozcan mucho mejor que yo desde luego los movimientos que se están desarrollando allí totalmente sí y como bien planteabas en tu exposición algunos de esos movimientos tienen una historia de más de 500 años incluso efectivamente o sea una resistencia muy fuerte en función de ser y estar en el mundo sí de hecho de hecho nosotras digamos en este momento estamos mirando mucho esos movimientos no porque no porque podamos trasladar realidades que no son equiparables ni nada por el estilo sino que desde comprender lo que ha sido el colonialismo y comprender lo que ha sido la resistencia ante él es desde donde nosotras podemos analizar nuestras propias colonias internas que también las hay porque la dinámica colonial que ha sido absolutamente brutal contra otros territorios que no fueron los territorios europeos tuvo también una dinámica terriblemente brutal dentro de los propios territorios europeos es decir la expropiación de las sociedades campesinas los asesinatos de mujeres por parte de la inquisición entonces hay todo un trabajo de recuperación de memoria histórica que nosotras hemos podido empezar a hacer precisamente a partir de la denuncia que todos estos movimientos que tienen más de 500 años han hecho sobre su propia realidad y la resistencia que han construido ante la opresión y la colonización Perfecto muchas gracias tenemos dos preguntas o reflexiones más primero Ana Paula y después Alicia Hola ¿qué tal? ¿me escuchan bien ahí? Sí Perfecto Bien bueno en realidad un poco a partir de lo que preguntaba Luna y de esto que comentábamos antes de la fantasía de la individualidad mi pregunta es teniendo en cuenta desde una perspectiva ecofeminista ¿cómo se pueden relacionándolo con la crisis hídrica de Uruguay pero bueno tras la crisis ambiental a nivel mundial también ¿cómo se pueden construir estrategias de gestión del agua que sean como justas equitativas y sostenibles también teniendo en cuenta este la dificultad que hay a veces para organizarse colectivamente no es no es una solución para la crisis hídrica pero quizás qué estrategias se pueden pensar desde el ecofeminismo nosotras con algunas crisis que estamos teniendo aquí por ejemplo hemos tenido este invierno un problema muy muy grande con el tema de la energía y claro en los momentos de más frío el precio de la energía subió de una forma brutal se ha agravado además mucho aparte de toda la cuestión del pico del petróleo y demás con el tema de la guerra en Ucrania es decir en Europa el uranio o sea en Francia por ejemplo el precio de la energía se ha multiplicado de una forma brutal porque tienen centrales nucleares y los franceses decían que eso les hacía absolutamente soberanos energéticamente independientes pero claro se olvidaban de que la energía nuclear tiene que ser generada a partir de un mineral que es el uranio y no hay uranio en Francia es decir que básicamente el uranio venía fundamentalmente de Rusia y luego por otro lado una buena parte del abastecimiento de gas natural en realidad a toda Europa excepto a la península ibérica y a España porque el gas natural de España venía fundamentalmente de Argelia en el resto de Europa la mayor parte venía también de Rusia y de Ucrania entonces digamos que por un lado ya unos monopolios de las empresas energéticas brutales que generan un abuso tremendo a la hora de imponer los precios los precios absolutamente especulativos en segundo lugar la guerra de Ucrania y como telón de fondo toda la cuestión de la crisis energética lo que hizo fue multiplicar los precios de la energía de una forma bestial de tal modo que cuando por ejemplo nuestro presidente de gobierno estaba negando estaba diciendo en España nunca habrá decrecimiento en el uso de la energía y nunca habrá decía él racionamiento en realidad lo que estaba sucediendo era que quien racionaba era el mercado es decir tú si tenías dinero te pagabas la factura de la luz o la factura de la calefacción y si no tenías dinero lo que hacías era pues que te la cortaban y no la podías encender y la gente se autorracionaba porque es que literalmente no la podía no la podía pagar después de darle muchísimas vueltas creemos que algunas estrategias que podrían funcionar sobre todo cuando estamos hablando porque en una comunidad muy pequeña todo es mucho más fácil digamos a nosotras acá por ejemplo hay algunos pueblos que tienen alguna cooperativa energética que abastece al pueblo completo y entonces pues imagina un pueblo de cinco mil seis mil personas en donde hay una cooperativa energética que la mitad de las acciones llamamos la mitad del capital social pertenece a la institución pública un ayuntamiento que aquí es la digamos es la institución local que está más cercana a las personas la más próxima al territorio y el resto pues son personas socias que son sociedad civil entonces claro ese es un modelo en el que la gestión de la energía los precios de la energía están pactados y están intervenidos por la sociedad civil en marcos mucho más grandes por ejemplo yo estoy pensando en una ciudad pues como Montevideo pero como puede ser también una ciudad como es la ciudad de Madrid donde viven millones de personas tiene otra escala totalmente distinta nosotras estamos intentando explorar bastante lo que pueden ser lo que llamamos alianzas público comunitarias es decir nuestros gobiernos neoliberales han hablado siempre mucho de la alianza público-privada y de cómo es inevitable que la empresa privada entre en la gestión de bienes básicos de bienes comunes que hacen falta para la vida pues porque no se puede hacer sin ellas nosotras hablamos de la gestión público-comunitaria para referirnos a experiencias que está habiendo por ejemplo de gestión de la vivienda o de gestión de otros bienes comunes para generar unos nuevos comunalismos donde la institución pública el ayuntamiento juega un papel pero lo público no se confunde con lo meramente estatal lo público está también intervenido por una sociedad civil que tiene responsabilidad casi y obligación de formar parte de ello decíamos por ejemplo y proponíamos que cuando si hay por ejemplo empresas municipales o comarcales de energía o de agua sea obligatorio por sorteo como hacían los griegos por insaculación que haya parte de la ciudadanía que tenga que estar ocupándose y participando por supuesto liberando tiempos de trabajo o lo que fuera ocupándose de esa gestión porque digamos es una cuestión sobre la que no solamente tenemos derechos sino desde nuestro punto de vista también obligaciones y responsabilidades el sistema de responsabilidad en el mantenimiento de los comunes es una responsabilidad asimétrica no todo el mundo tiene la misma pero tenemos responsabilidad responsabilidad nos culpa responsabilidad es básicamente saber que podemos ser agentes que somos agentes activos o sea solamente puedes ser protagonista de aquello de lo que te hace responsable uno puede no ser responsable de la crisis hídrica de Montevideo puede no ser culpable pero puede hacerse responsable de ver cómo tratar de resolverla y eso me parece que es que es clave que es bastante hay algunos ejemplos muy chulos por ejemplo en Amsterdam bueno sabéis que en Holanda una buena parte del territorio ha sido territorio ganado al mar y que por tanto una buena parte del territorio está por debajo del nivel del mar entonces lo que hay son unos diques que son los que contienen el agua del mar y claro todo el mundo es muy consciente de que el estado del dique es absolutamente clave si el dique se fractura se raja o lo que fuera lo que sucede es que el pan entra a saco y destruye el territorio que se ha creado y es muy curioso porque la gestión de los diques es una gestión que no se le delega solamente al estado ni por supuesto se le delega al mundo de las empresas sino que hay una especie de consorcio que está formado por la institución pública por empresas también de ingeniería que son las que hacen las revisiones y demás y ciudadanos y ciudadanas que viven en la zona protegida por ese dique que entran por sorteo y que durante dos años les toca asistir a las reuniones que hablan de la seguridad y del mantenimiento yo creo que son buenas experiencias para intentar ir construyendo y tratar de poner en marcha porque el problema es que si tú la gestión del agua la gestión de la energía o la gestión de cualquier bien común se lo dejas a una empresa privada lo que es obvio es que eso se gestiona desde el punto de vista de la rentabilidad digamos que a la empresa privada la seguridad o el bienestar de la gente le importa bastante poco lo que le importa es ganar dinero y hay como una especie de cesión desde mi punto de vista súper perversa y terrible que es la que hacemos políticamente cuando asumimos que solamente tenemos derecho a tener vidas buenas en la medida en la que nuestras vidas hayan sido capaces de generar beneficio económico para alguien eso me parece que es un disparate y un delirio tremendo ¿no? Muchas gracias Tal cual Tal cual Yayo le pasamos la palabra a Alicia Bueno qué movilizante realmente yo creo que estamos escuchando o asistiendo el día de hoy a varias paradojas y pensaba bueno qué paradoja esto de estar tan movilizada sentada frente a una computadora a un ordenador me dan ganas como de compartir algunas cosas desde el agradecimiento realmente profundo porque creo que que ha sido eso muy movilizante esta instancia me quedo con alguna clave que vos nos planteás es algo como una suerte de juego de escalas yo te escuchaba y pensaba como cuando en esto también de ponerle cuerpo a nuestras reflexiones como cuando tenés problemas para ver de cerca y de lejos y tenés que estar cambiando los anteojos los lentes porque vos nos traes todo el tiempo un juego de escalas que me parece que es necesario imprescindible pararse desde ahí o poder jugar con esto de mirar de cerca y de lejos para poder enfocar la vida porque vivimos en un sistema y a su vez subjetivamente reproducimos también un modo de que rápidamente se nos pierde que lo que está en juego es la vida hace un rato hablando del trabajo definiste la mano de obra como trozos de tiempo de la vida de una persona yo hace años que trabajo en temas de trabajo hace años que trabajamos en temas de trabajo algunas con Noelia en particular pocas veces una definición de trabajo me había interpelado tanto como esa posibilidad de reflexionar sobre lo que se está poniendo en juego y sobre lo que estamos haciendo hablaste también del decrecimiento y me parece que acá es interesantísimo así como vos empezaste situándote que es una clave feminista el hablar situado el hablar desde donde nos paramos cuando planteaste lo del decrecimiento me parece que es bien interesante lo hemos conversado con algunas compañeras que cómo resuena el decrecimiento desde el sur desde el sur global desde un país como Uruguay en América Latina y cómo podemos leerlo cómo podemos entenderlo a mí en particular me pasó que me costó mucho entender el decrecimiento creo que lo podía entender teóricamente pero no entendía cómo es ser una clave que podía traernos algo y acá vos traes algo traes algo súper importante que es esto de poder pensar que el decrecimiento es algo que se nos impone que se nos impone lo queramos o no ya no sólo como una estrategia deseada a lo que queremos llegar sino que es algo que se nos impone y se nos impone con toda la injusticia un mundo injusto entonces pensaba cómo frente a ese decrecimiento qué pasa también con nuestra capacidad de negarnos de decir que no de nuevo en este juego de escalas sea en este conflicto geopolítico norte-sur que también sabemos que tenemos sures dentro de los nortes y nortes dentro de los sures y me parece que eso siempre está bueno cuando miramos en esa clave traerlo pero de nuevo pensado en esta escala qué pasa con nuestra capacidad de negarnos de negarnos a un desarrollo económico que nos siga poniendo como una economía que lo que tiene para hacer es este vender no vender commodities en sectores primarios de la economía a costa de una sobreexplotación una explotación desmedida de los cuerpos y los territorios y a su vez también dentro de esta negación qué pasa con la conjunción con el I con nuestra capacidad de decir bueno nos podemos nos negamos y a su vez hacemos otras cosas o tomamos algunas alternativas porque otra clave que me parece también traía es bien interesante y que creo que puede tener también que ver con lo situado de esta charla en un contexto virtual dentro de Facultad de Psicología pero en el contexto de Facultad de Psicología que es esta posibilidad de pensar también en términos como una herencia vieja que ya huele un poco que deberíamos reciclar que deberíamos compostar y hacer otra cosa que es esto de pensarnos en claves dicotómicas permanentemente entonces pensar en clave individuo-sociedad pensarnos también en clave de la alternativa individual o la alternativa colectiva y pensar en qué pasa con la conjunción de esas alternativas y por último volviendo un poco a esto como un bucle también de agradecimiento porque esta posibilidad de pensar también de reflexionar a partir de sentimientos que vos trajiste que comparto que Noé lo traía muy bien esto de bueno pensar a partir de la tristeza o compartirnos la tristeza o compartirnos los afectos y los afectos como un motor para el pensar como una pulsión como algo que late que nos conecta con la vida pensaba en esto también de bueno de qué necesario también es no individualizar o individuar los afectos qué necesario también es pensar en términos de afectaciones colectivas y pensar también en términos de que algo tan singular que puede ser leído como tan personal como la tristeza la alegría la rabia el enojo la capacidad de decir que sí la capacidad de decir que no la capacidad de organizarse etcétera pueda también ser leído en forma ecodependiente y sobre todo interdependiente me quedo con esto con un montón también de sensaciones de afectos sensaciones corporales incluso del estar acá presentes con un profundo también agradecimiento a esta capacidad de reflexionar y con nuevamente esas ganas de poner en valor eso la reflexión la reflexión para la acción la reflexión para movernos el tiempo para pensar el tiempo para sentir el tiempo para criticar para poder también actuar y volver a reflexionar y así en esa ida y vuelta así que de mi parte agradecerte profundamente gracias gracias antes de pasarte la palabra Yayo y porque sabemos que estás ajustada de tiempo dos comentarios que están en YouTube Galia dice excelente propuesta la interrelación entre público y privado y María Eugenia plantea esto de las alianzas público-comunitarias de los nuevos comunalismos me interesa particularmente ¿podrías recomendar lecturas al respecto? Sí a ver empiezo por lo último que de la lectura acaba de salir un librito yo voy a ver si soy capaz de encontrar de conseguir el PDF o algo así que me lo den y se lo mando a Alicia que se llama precisamente nuevos comunalismos y es un libro que han coordinado Iñaki Bárcena que es un profe de aquí de la Universidad del País Vasco y Adrián Almazán que es un compañero que bueno que es también profesor en otra en otra universidad y ambos son activistas en movimientos sociales en concreto en el movimiento ecologista y bueno tiene algunas ideas que están yo creo que están bastante bastante bien se llama así nuevos comunalismos y en él han coordinado a diferentes personas que tanto en el ámbito de la ciudad como en el ámbito urbano pues plantean diferentes opciones o diferentes claves para llegar a ellos voy a ver si puedo conseguir el PDF y si lo consiguiera se lo mando a Alicia para que bueno pues lo pueda distribuir o lo que fuera y nada gracias Galia por tu comentario sobre lo del las relaciones entre lo público y lo privado también lo comunitario a mí me parece que es clave yo participo en los movimientos sociales desde hace muchísimo tiempo y he comprobado sobre todo en los últimos años que a veces digamos la distancia tremenda que hay entre alguna no toda ni mucho menos pero alguna gente excelente que hay dentro de las instituciones públicas poniendo el cuerpo y los movimientos sociales es enorme y esa distancia y esa pureza o esa separación mutua lo que hace restar posibilidades en momentos muy complicados en donde necesitamos tejer esas alianzas y por último un breve comentario a lo que decía alguna de las cosas que decía Alicia yo aquí tengo muchas discusiones con algunos de mis compañeros casi todos ellos hombres al hilo de la consideración o de la conceptualización de lo que es el decrecimiento es decir hay una mirada sobre el decrecimiento que fue la que puso en marcha ser la tus pero repiten un montón de personas que es como si fuera una especie de propuesta ética y política que habla de lo bien que hemos de aprender a vivir de una forma mucho mucho más frugal mucho más sencilla y demás es decir a mí la autosimplicidad voluntaria me parece una buena cosa pero el problema es que no nos podemos olvidar de que hay quienes acumulan mucho más de lo que les corresponde y voluntariamente no quieren ser más sencillos ni de lejos y que por otro lado hay mucha gente muy empobrecida muy muy empobrecida a la que no se le puede decir ni se le puede pedir que individualmente decrezca por tanto a mí me parece que políticamente es mucho más interesante comprender el decrecimiento como un contexto como un contexto provocado por la bulimia del capitalismo como un contexto provocado por un sistema absolutamente injusto que es colonial que es ecocida que es patriarcal que es racista y que ha arramblado con un montón de recursos de una forma absolutamente brutal que ha generado unos tremendos dolores e injusticias pero es preciso y es necesario tener en cuenta que no vamos a poder construir el futuro sobre una base mineral de recursos que ya no existen y a veces creo que lo que se llama ayuda al desarrollo o lo que llamamos desarrollo es una verdadera estafa para muchos pueblos que nunca podrán llegar a tener los niveles de consumo material que han tenido los países colonizadores a lo largo del tiempo porque simplemente no hay base material para ello por tanto si asumimos el contexto de decrecimiento sí o sí de decrecimiento material de lo que hay que hablar es de suficiencia de garantía de derechos humanos y de redistribución y desde ahí sí que habilitamos un movimiento político que habla dicho de una forma un poco burda de quitarle lo que tiene de más a quien tiene de más para repartirlos con quienes no tienen lo suficiente y tienen derecho a tener entonces estamos hablando de un conflicto que es un conflicto complejo pero que también es un conflicto de clase es también un fuerte conflicto de clase y eso creo que hay que tenerlo en cuenta porque si no nos metemos en unas dinámicas como si yo viviera en un país de África Occidental y viniera una blanquita a decirme que la solución es el decrecimiento o sea le diría mira ¿qué me estás contando? ¿no? ¿qué me estás contando? claro no es eso el decrecimiento la contracción material es el contexto un desgraciado contexto que tiene responsables y por tanto las claves son las de la suficiencia y la de la redistribución ¿no? igual que por ejemplo la cuestión que señalabas también Alicia de lo situado y de las escalas es clave ¿no? yo creo que la abstracción y el pensamiento puramente abstracto es el gran privilegio de quienes nunca se han ocupado de las cosas concretas es decir y es un privilegio patriarcal que puedes razonar la política los cuerpos y la economía desde lo abstracto porque no se tiene la responsabilidad de ocuparte de las cosas más concretas ¿no? y por ejemplo cuando a veces desde el movimiento social se habla en abstracto del colapso se cae en lo mismo ¿no? hay vidas colapsadas desde hace 500 años que están resistiendo ¿no? y por tanto cuando miramos el colapso desde las vidas concretas desde las necesidades concretas desde las relaciones concretas lo que sí podemos ver es que a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia muchas comunidades se han organizado para salir adelante en circunstancias tremendamente hostiles y eso creo que genera una fuerza y que genera una capacidad de no bloquearse con situaciones que nos parece que están fuera de nuestro alcance que es importante tener en cuenta ¿no? por tanto creo que esos dos temas de lo que planteabas son fundamentales ¿no? y cuando y al final cuando piensas desde las vidas concretas yo cuando antes os contaba lo de la menopausia ¿no? el momento ese de tristeza y demás claro yo al final aquel día después de estar triste y por la noche me acordaba lo que me vino luego a la cabeza fue que yo ya había habitado otras veces mi cuerpo como un lugar extraño ¿no? es decir cuando te embarazas y estás gestando tu cuerpo cambia rapidísimamente cuando ha nacido la criatura y de repente llora y se te sale la leche del pecho por muchos títulos universitarios que tengas la criatura llora y a ti se te sale todo sin posibilidad de contenerlo ¿no? es decir yo ya he aprendido a vivir mi cuerpo como lugar extraño otras veces y si he aprendido a vivir mi cuerpo como un lugar extraño puedo volver a hacerlo y puedo volver a aprender a habitar un territorio extraño ¿no? por tanto con otros y otras la extrañeza no tiene por qué ser un instrumento o una sensación que te hunda o que te limite en tus posibilidades de articulación sino todo lo contrario puede ser también un espacio de exploración un espacio de búsqueda y un espacio de encuentro de cómo habitar ese mundo que ha desaparecido que ya no es el que ha sido ya no para nada la tierra es lo que lo que han conocido las últimas generaciones de seres humanos pero es la tierra que habitamos y la tierra que hemos de aprender a habitar de otra manera ¿no? Impresionante muchas gracias Yayo muchas gracias porque este espacio es súper importante para estos intercambios estos diálogos para la facultad de psicología para la universidad de la república y también para los distintos espacios que habitamos ya sea quienes bueno habitamos espacios desde el feminismo quienes nos organizamos en nuestros gremios sindicatos bueno para quienes insistimos en esto de organizarnos colectivamente para para poder generar esto ¿no? propuestas y nuevos horizontes entonces tus palabras tus reflexiones y estos intercambios bueno esto ¿no? creo que potencian en poder generar diálogos y otras posidades justamente ¿no? también nos gustaría agradecer a las compañeras que nos acompañaron tanto por el Zoom pero también por el canal de YouTube de facultad compañeras tanto de Uruguay como de otros países ¿no? o sea porque Galia también nos hacía otro comentario que dice destrozar el concepto de público y lo privado y destacar lo comunitario es importante comunitarismo en Bolivia donde estoy se comprende privativo de los indígenas ¿no? bueno y después por supuesto que hay muchos comentarios también en el chat de YouTube de agradecimiento en relación a tu exposición y a la charla que esperamos que bueno que sea una más de próximos diálogos y encuentros porque son temas que bueno que hacen a la vida misma ¿no? y que es importante también desde los lugares que habitamos y en este caso desde la Universidad de la República y desde nuestro compromiso universitario también desde ahí poder problematizar y aportar reflexión en estos temas no muchísimas gracias a vosotras y esperemos que sí que no sea la última vez y que nos encontremos no tardando mucho un placer sin duda que sí y te agradecemos te agradecemos mucho y quedamos pensando y reflexionando colectivamente yo también os agradezco a vosotras un abrazo muy fuerte igualmente un abrazo Shashu un abrazo un abrazo un abrazo